A ver tu río, yo voy Voy a venir, voy a bailar y vivir Yo voy a venir, voy a bailar y vivir A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces como una burla puede nacer la sequía Y para qué, voy a andar, a qué, si se lo me da más unidad Y para qué, si tú, a qué, si así es la vida Voy a venir, voy a bailar y vivir Voy a vivir el momento Para limpiar el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué, si no, a qué, si duele una pena Y para qué, sufrir, a qué, si así es la vida Voy a venir, voy a bailar y vivir Voy a venir, voy a bailar ¡Gracias!